Al posarse una mosca en tu comida es inevitable que te preocupes por los gérmenes que pudieron haber aterrizado con ella. Pero en realidad hay que preocuparse por el aterrizaje de una mosca en tu comida. En caso de que suceda deberías tirarla a la basura. Pues bien en este canal se aprende de todo, y hoy te traigo esta duda que de seguro la habrás tenido en algún momento. ¿Qué es la mosca en el mundo? Para resolver crímenes y tratar heridas infectadas. Debido a que las moscas no tienen dientes, no pueden simplemente darle una mordida a tu comida, por lo que deben escupir un poco de su saliva rica en enzimas para disolver la comida, lo que les permite absorber el caldo de fluidos digestivos reurgitados, y comida parcialmente disuelta resultante, si una mosca tiene suficiente tiempo para caminar sobre tu comida, vomitando sobre esta, succionándola y defecando sobre ella, las probabilidades de que deje a su paso una sana población de patógenos son altas. En la mayoría de los casos, la detección de una mosca en tu comida no significa que tengas que tirarla. Si bien no hay duda de que las moscas pueden transportar bacterias, virus y parásitos de residuos a la comida, es poco probable que se desencadene una reacción que conduzca a la enfermedad de una persona sana promedio de un solo roce. Las moscas que se posan fuera de la vista y vagan por unos minutos vomitando y defecando en los alimentos o áreas de preparación son más de preocuparse. Cuanto más tiempo pasa, mayor es la posibilidad de los patógenos dejados por las moscas que crezcan y se multipliquen en nuestra comida. Es entonces cuando los riesgos a la salud aumentan. Asegúrate de que la comida esté cubierta mientras se prepara, cocina y sirve al aire libre y no dejes sobras sentadas en el exterior para las moscas. Minimiza la basura en tu casa e intenta limpiar los botes de desechos regularmente. Si te gustó este video, no dudes en compartir y suscribirte, así me ayudarías a continuar. Atentamente, Glitzer.